Gracias, bienvenido. La pena máxima en materia electoral en una participación es la anulación de la propia elección. Me interesa escuchar cuáles son para usted los valores determinantes para que proceda o no la anulación de la elección. Usted es secretario de Estudio y Cuenta de una ponencia actual dentro de la Sala Superior. Acabamos de vivir un caso muy polémico, que es el caso de Puebla y ha habido otros. Me gustaría conocer su opinión al respecto de cuándo sí procede la anulación de una elección y cuándo no y qué debería estar buscando el juzgador para determinar ello. Mi segunda pregunta tiene que ver con la reelección. Bueno, usted aborda el tema de la reelección en su ensayo. Quisiera preguntarle uno de los temas que derivan del derecho a volver a ser votado y la convivencia con el tema de género y las determinaciones que para el cumplimiento de la legislación en materia de género pueda tomar un partido político versus el derecho a la reelección que pueda tener un gobernante. Muchas gracias por sus respuestas.